Bueno, pues somos un grupo de trabajadores, estamos en este momento unos 114, el 85% es todo eventualidad y una mayoría es de trabajadores, de mujeres, con una edad media bastante alta. Entonces, bueno, el gobierno de Navarra y Osasunvidea están llevando un proceso de privatización progresivo que no sea muy escandaloso para los medios públicos y entonces ahora lo que quieren hacer es privatizar todo el servicio de limpieza que quedamos, que somos un reducto muy pequeñito. La comisión de personal de Osasunvidea le preguntó a la directora de personal a ver qué iba a pasar con el servicio de limpiezas y nos dijo que en un acta que está recogida del 28 de noviembre ya dijo que era el único centro en el que había empleo público de limpiezas entonces que se iba a privatizar progresivamente este centro. Un poco más adelante, bueno, tuvimos contacto con los grupos parlamentarios y entonces ellos les preguntaron a Marta Vera a ver qué iba a pasar con el servicio de limpiezas y ella dijo que nos habían manipulado, que no sabíamos de dónde habíamos sacado la información, pero que nos íbamos a quedar como estábamos excepto el 6 urgencias que ya los habían privatizado y que no tenía vuelta atrás. Tuvimos una carta directa a Vera para que nos contestase ella directamente a nosotras a la comisión a ver qué pensaba hacer, porque no nos aclara nada. Entonces ya le llevamos y a ver lo que... ahora estamos esperando a que nos conteste, a ver si nos contesta. Que nos conteste claramente lo que piensan hacer o no piensan hacer. No con tapujos, que sí, que no, y todas estas cosas. Y aquí estamos esperando a ver si nos contestan y mientras no vamos a parar. La intención nuestra es de no parar. ¡Aocha.info!